En un significativo homenaje, encabezado por el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, se evocó los 172 años de la primera llegada de los inmigrantes chinos a nuestro país. La ceremonia se llevó a cabo frente a la pirámide del inmigrante chino, ubicada en el Parque Temático de la Policía Nacional en el Callao. Durante la cita, que contó con la presencia del presidente de la Asociación Peruano-China, Erasmo Wong, la primera autoridad regional, reconoció los significativos aportes de la cultura china, como el arte, gastronomía, agricultura y medicina, que han enriquecido nuestro acervo cultural y las becas entregadas por el Gobierno de la República Popular China a los alumnos de la Escuela de Talentos. El significativo, emotivo homenaje, han venido personas muy mayores y han demostrado su gran emoción de estar en el Perú y nosotros también agradecemos a la colonia china por su impulso que le han dado en la economía. El evento conmemorativo, organizado por la Asociación Peruano-China, se vio coronado con un impresionante show artístico a cargo de la Sociedad de Danza del Dragón, Chunshan. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.